¡Carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ...estaba en la locura del Foro de San Pablo, pero cualquier solución intermedia tiende a socialismo. Por lo tanto, tener posiciones tibias respecto a lo que hay que hacer, lo único que hace es cambiar solo la velocidad a la que tendencia al socialismo. Pero no te cambia el resultado final. ¡Vamos a la vereda, gente! ¡Vamos a la vereda! No le podríamos haber ido a pedir boleta. ¡Vamos, muchachos jóvenes! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos todavía! ¡Vamos! ¡Basta de manzos! ¡Vamos, señores! ¡Todavía! ¡Te sigo muy bueno! Después de que me están viendo, me quise cambiar de hoy. ¡Muchísimas gracias! ¡Te sigo mucho! ¡Aca, aca! ¡Muchísimas gracias! ¡Habra en paso! ¡Habra en paso! ¡Venca, presidente! ¡Venca, presidente! ¡S venca! ¡Venca! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Oye, claro, te voy a sacar la foto, por favor. No, no puedo. ¿Tú, sacaste? De la mano, de la mano. Vamos, te estoy dando para. Ana, te doy el teléfono. ¿No te vas a dar más? ¿Tú te vas a dar más? Sí. Por favor. Vamos para adelante. Estamos en eso. La foto son todas. Espera, ve que las chicas tienen que hacerse. Están rojos, gente, están rojos. Gracias, gracias, gracias. En esta con Javier, imposible moverse. ¡Bravo, Javier! ¡Dale, viejo, dale, dale! ¡Afuera todos los que van! ¡Vale! Javier, de Bolivia. ¡Oh, qué grande! La primera vez te voy a votar y te voy a votar a usted. ¡Oh, muchísimas gracias! Necesitamos un filet en Latinoamérica. Gracias. ¡Uy, una foto, una foto! ¿Estás por chico? Sí. ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se va a sacar acá, no? ¿Qué? Claro, sí, en los cálidos. Bueno, no nos vemos desde acá. No, 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 no. ¿Quién es el filet en este momento? No, no. No sé qué. Bueno, pero no, no, no. Bueno, no. Bueno, vale. ¡Claro, cómo no! ¿Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Dale, dale! ¡Ayudala con la foto! ¡Sí, sí, vas a ganar! ¡Claro que vas a ganar! ¡Los vamos todavía! ¡Vamos, que te hayan ganado! ¡Vamos, que te hayan ganado! ¡Sí! ¡Aca está tiene miedo! ¡Aca está tiene miedo! ¡Aca está bien! ¡Gracias! ¡Grande, Javi! ¡Aca está bien! A ver, amigos, un minuto. Tienes tiempo ahora para seguir. A ver, vamos a la foto de acá para los amigos. ¡Aca está bien! ¡Dios, para Dios, para Dios! ¡Javier Milay, diputado! ¡Javier Milay, presidente! ¡Presidente! ¡Primero diputado y después presidente! ¡Con toda la foto! ¡Vamos! ¡Vamos, Tavi! ¡Listo, gracias! ¡Bajó 120 puestos! ¡Vamos a eliminar 160 directamente! ¡No, este es el culo! ¿Sigue dependiente el debate con Alberto Fernández? Y si él quiere, digamos, o sea, en cualquier lugar, en cualquier momento. Pero lo que pasa es que ya le quedó, ya no le queda nada de crédito. Quizás deberíamos apuntar a algo más grande que es Cristina en lugar de ganar. La jefa de, no vamos a dar algo excelente. ¡Mira, todo bien, Alberto! Saludos, saludos para toda la gente de Breakpoint. Yo lo sigo. ¡Qué grande! Y lo muero vengo, ¿viste? Y lo muero vengo, los Diego. ¡Dios, hermanos! 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 ¡Qué lindo verlos! ¡Qué bueno verlos! ¡Vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Me encanta! ¡Muchísimas gracias! 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 Es increíble en mi ley Ves cómo te sigues Y los jóvenes somos libertarios Los pines de cuarto año de círculos de computación Muchísimas gracias Gracias por el testimonio Para los chicos Ay, esperame Esperame para acá Ahí estamos Gracias, campo Fuerza Quedate tranquilo Andá por el bronce Andá por el oro De hecho, renuncio a la dieta Así que voy claramente por el bronce Estos son unos burros Deciden en peluca Porque compraron una de musas Y le regalaron una mesa ¡Gracias! 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 Veno, veno, amo Muchas gracias Vamos, vamos ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos! ¡La Cata tiene miedo! 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 Para cerrar y para que la Cata se asuste un poquito más. ¡Están cagados! Dicen que esto no se puede hacer. ¡Claro! Esto no es apto para cobardes. No es apto para tibios. No es apto para mediocres. Esto es para gente que tiene las pelotas bien puestas, como son todos ustedes que están dispuestos a enfrentar la casta política. Y es por ello que mi respuesta es ¡Yo no me metí acá para guiar corderos! ¡Yo me metí acá para llevar a cabo y despertar leones! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo!